El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, mantiene hoy una agenda de trabajo en el municipio de Ailas. A su llegada, acompañado por el delegado del Gobierno, ha sido recibido a las puertas del consistorio aileño por la alcaldesa de Ailas, Maricarmen Moreno, acompañada de diferentes miembros del Gobierno Municipal. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación y también la visita del delegado del Gobierno y del secretario de Estado de Turismo aquí a Ailas. La verdad es que, se lo comentaba cuando ha llegado, le hacíamos una invitación formal en Fitur y ha tardado ni un mes en responder a esa invitación y en venir a Ailas. Tenía muchas ganas de conocer a Ailas y yo creo que hoy se va a llevar un buen sabor de boca de Ailas. Ailas es un referente turístico de la región de Murcia y yo creo que de España. Tenemos que seguir apostando por el turismo y sobre todo por desestacionalizar el turismo en nuestra localidad y todo el apoyo de las administraciones públicas es necesario. En este caso, el apoyo del Gobierno central es fundamental para seguir trabajando por mejorar y por dar una mayor oferta turística a nuestra localidad, a todos aquellos que vienen de fuera de la región de Murcia y, por supuesto, del resto del país y a todos aquellos que vienen también de fuera del país. Bueno, el motivo es un motivo a toda la región de Murcia, pero claramente, como decía la alcaldesa Ailas, como exponente de la oferta turística. Desde el Gobierno de España hay una vocación clara de que, aprovechando, obviamente, los fondos Next Generation, los fondos europeos, pero también como una nueva forma de hacer política, aprovechemos precisamente lo que destinos como Ailas tienen que ofrecer. Un destino que ha consolidado esa oferta de sol y playa, que se han consolidado en el mercado nacional y que necesitamos, además, que también sean reconocibles y reconocidos en los mercados internacionales, pero también aprovechar otros recursos para incorporarlos a la oferta del destino y, como bien decía la alcaldesa, para poder desestacionalizar. España tiene que seguir siendo líder en materia turística en el futuro y eso lo vamos a conseguir mejorando la calidad de nuestra oferta. Este es un destino no solo reconocido en SICTED como uno de los destinos de calidad, sino que también tiene hasta 24 establecimientos reconocidos con ese distintivo. Yo tuve ocasión en FITUR de entregarle ese reconocimiento como destino turístico inteligente, con lo cual esa apuesta por la calidad, esa apuesta por la rentabilidad del destino, que además el residente participe de lo que significa el turismo en toda la región y en particular en el territorio, es fundamental para mantener el liderazgo. Y hoy venimos a ver precisamente cuáles son los proyectos de Ailas para ese futuro modelo turístico, un modelo basado en la sostenibilidad, en la incorporación del recurso del turismo industrial y lo vamos a ver ahora con el embarcadero del hornillo, pero también todo lo que significa la incorporación de esa riqueza natural, Cabocope. Entonces, a partir de ahí tenemos conjuntamente el Estado y la entidad local identificar aquellas versiones y aquellas inversiones, esas versiones de la ciudad que nos permitan desestacionalizar, que nos permitan mejorar la calidad y consolidar el destino turístico.